Que me has tapado y yo quedé indefenso Me desarma pensar que es mi culpa que seas un recuerdo Oh, 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 oh Solo un recuerdo pero tan intenso No saber si te volveré a ver para mí es un misterio Oh, 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 oh Nunca te pude hablar, nunca te pude hablar y ya duele porque al final Yo quiero contar todos los besos que nunca llegaron a tu boca Sigan esperando tu arrepeso para volverte loca No quiero contar cuantas canciones no bailes contigo por cobarde ¿Cómo deben ser tantos millones? No sé cuánto me tardé No quiero contar todas las cosas que al final de cuentas sé que nunca hicimos No quiero contarlas porque sé muy bien que si las cuento tal vez no termino No quiero contar todos los besos que nunca llegaron a tu boca Sigan esperando tu arrepiento para volverte loca Ay, no quiero contar cuantas canciones no bailes contigo por cobarde ¿Cómo deben ser tantos millones? No sé cuánto me tardé No quiero contar todas las cosas que al final de cuentas sé que nunca hicimos No quiero contarlas porque sé muy bien que si las cuento tal vez no termino No quiero contar todas las cosas que nunca hicimos